Bueno, qué fantástico el tema que vamos a tocar a continuación. Vamos a hablar de fútbol, pero generalmente hablamos de fútbol masculino. Hoy, sin embargo, vamos a ir hasta una escuela de fútbol para niñas, para ver a estas pequeñas desafiando todos los estereotipos. Noe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Denise y Ben Rui, a toda la gran teleaudiencia de Enciestados. Y súper bien, hoy estamos en un sitio bastante particular porque tocamos el área deportivo. Y para conocer un poquito de este ámbito, vinimos hasta una escuela de fútbol y ya estamos en compañía de una mujer con una gran trayectoria deportiva y además es remarcada como una mujer con una fortaleza física y mental única en el mundo futbolístico. Y para no dar más preámbulos, ya estamos en compañía de Jessica Santa Cruz, quien va a estar hablando un poquito de todo lo que es su escuela de fútbol, los desafíos que tuvo durante su trayectoria profesional, entre otros temas. ¿Y cómo estás, Jessica? Y bienvenidas aquí en Enciestados. ¿Cómo estás? Buenas tardes también. Qué buena introducción. Gracias por eso también. Gracias por este espacio, ¿verdad? Porque para la mujer no siempre esto es algo de todo el tiempo, ¿verdad? De que aparte de las mujeres, ¿verdad? La verdad que estamos en este deporte es algo raro, en otras palabras. A ver, comentanos un poquito. Tengo entendido que vos iniciaste desde muy jovencita, desde los nueve años. ¿Quién fue la que te impulsó a poder dedicarte a esto del deporte, del fútbol? Y cómo nació también tu escuela de fútbol. A ver si podés darnos un pincelazo de todo esto, Jessica. Sí, yo desde chiquita, de los nueve años más o menos, porque gracias a mi mamá realmente, porque ella es la que, en otras palabras, me obligó. Tenía que entrar a jugar en un partido en el que yo ni siquiera tenía en mente de hacer este deporte que es el fútbol, sino que yo estaba en otra. Estaba en la escuela en ese momento jugando handball, totalmente otra cosa. Pero, bueno, vengo de esa familia deportista. Mi mamá era voleibolista y mi hermano, mi mellizo, que él a la par nosotros ahí empezamos a jugar juntos. Y fue desde entonces, te digo que desde ese primer partido en la que yo entré, fue ahí que me decidí. Jugué siempre todos los deportes que había, pero en ese momento me di cuenta que el fútbol, no sabía si era para mí, pero fue lo que más me gustó en todo ese momento y en todos los deportes que yo estaba haciendo. Así es. Excelente. Entonces, vamos a acercarnos un poquito, Jessica, a las chicas que están aquí practicando. Comentanos un poquito, ya que iniciaste desde muy joven, ¿cómo nació la Academia Jessica Santa Cruz? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Desde qué edades también las niñas pueden venir aquí a practicar? La idea era, o sea, yo me fui dando cuenta con los tiempos, con los años que yo empecé a jugar y que nosotros no teníamos ese apoyo y sobre todo el espacio, por más que estaba yo en un club, sino que dije, ¿por qué no puedo hacer algo más? Y dije, tengo que hacer algo más. Y luego que yo me deje del fútbol, porque era, yo tenía que trabajar, tenía que ir a jugar, tenía que entrenar, pero no tenía ese tiempo. Pero tres años atrás, ya pensando en mi retiro, dije, era el momento y ¿por qué no? O sea, vos tenés, para cualquier cosa vos podés hacer si realmente querés. Y desde el año pasado, hoy, el 2 de junio se va a cumplir un año que yo empecé a abrir la Academia con pocas nenas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Porque no se empezó a ser conocido y era sobre todo algo raro, ¿verdad? Entonces, una Academia, una escuela de fútbol, en otras palabras, de que sea exclusivamente para niñas. Entonces, eso le parecía raro a mucha gente y sobre todo a los padres que, te cuento y con sinceridad, que me costó convencerle porque la mayoría que vinieron a escribirle a las nenas, me preguntaban, ¿y cómo es esto? ¿Es de verdad solamente para nenas? Porque nosotros conocemos solamente que es mixto, yo no quiero que mi hija se golpee. O sea, tuve, no problemas, pero tuve muchas preguntas que a mí también, obviamente, como mujer y como deportista. No, no todavía soy una mamá, pero me pongo en el lugar de una madre o un padre que va a querer lo mejor para su hija y algo que siempre quiso. Así es. Mira, Jessica, es tan lindo lo que nos estás comentando, que también me gustaría ir hasta las niñas que están entrenando, saber qué las inspiró a poder jugar en esta Academia. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tati? Hola. Queremos saber un poquito, ¿cómo fue para que puedas inclinarte al fútbol? ¿Qué te apasionó? ¿Cómo fue para llegar hasta acá? Y desde chica siempre me inspiró Neymar Junior, siempre fue mi ídolo. También Messi y Ronaldo. Así es. ¿Desde los cuántos años estás practicando este deporte? El fútbol desde que empezó el año y el deporte en sí desde los cinco o seis años. Así mismo. ¿Cuál es tu mayor aspiración? ¿Jugar fútbol profesionalmente aquí en el país o en el extranjero? Y yo diría que empezar acá bien y después, si se puede, en un futuro que no creo que sea tan lejano, en el exterior. Excelente. Muchísimas gracias, Tati. Ahora vamos con la más pequeñita, que me encantó porque desde que llegamos ella está acá entrenando a full. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Súper bien. ¿Cómo te llamas? Valentina. A ver, Valentina, ¿cómo fue para llegar a esta academia de fútbol? ¿Qué te inspira y cuál es tu mayor sueño? Y a mí me inspiró porque yo una vez me jugué a la granjita de mi papá y ahí empecé a jugar con mis amiguitos y ahí me inspiró a jugar fútbol. Mi vida te inspiró a jugar con tus amiguitos. ¿Y quién es tu mayor referente en cuanto a lo futbolístico? Y yo cuando me iba a ver la profe Jessica, ella era mi ídola. Y también tengo otras ídolas que es Karina Castellano, Griselda Garay y Liz Peña. Y pensás, obviamente, en un momento no muy lejano, jugar a nivel profesional acá en el país o quieres salir del país. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu sueñito? Y si es que Dios quiere, voy a ir a jugar en otros países. Pero también quiero jugar acá. Me encanta. Gracias, mi amor. Y espero que llegues muy lejos porque veo que tenés mucho talento. No entiendo de fútbol, pero lo poco que pude observar, sos muy talentosa, ¿sí? Gracias, mamá. Dale. Ahora vamos también con la otra señorita que también me estuvo comentando que primero esto comenzó como un hobby. ¿Cómo estás? Y la verdad que estuve muy bien, la verdad. Algo nerviosa, pero bastante honrada de estar en vivo aquí. Excelente. No tenés por qué ponerte nerviosa. Es como si fuera que estás hablando con una amiga nomás. A ver, comentanos un poquito cómo fue para llegar acá a la academia, cuáles son los tipos de entrenamiento que realizás y tus aspiraciones también. Y la verdad que yo encontré esta academia gracias a que mi padre que ha estado buscando bastante una academia para entrenar fútbol porque se dio cuenta que siento un gran interés a este deporte. Y sinceramente, con el tiempo que estuve acá en la academia, sinceramente he visto que los entrenamientos se centran en bastantes áreas, como ya sea en la parte física, la parte de resistencia, la coordinación, la técnica y entre otras, muchas otras cosas. Y en cuanto a mis aspiraciones, bueno, realmente simplemente estar con, simplemente ser mejor cada día en cuanto a este deporte a pesar de que realmente, realmente simplemente siendo que, simplemente mi aspiración es estar aquí mejor cada día. ¿Tienes el apoyo sobre todo de tus papás que, tengo entendido, siempre te acompañan cuando estás aquí practicando en la academia? Sí, están presentes lo mayor que pueden, ya que son personas bastante ocupadas, pero siempre tratan de estar lo más presentes posible en cuanto a mis entrenamientos y amistosos. ¿Tu mayor ídolo, ídola en el fútbol? Y sé que es bastante clásico y bastante común, pero sinceramente creo que es Lionel Messi. Excelente, muchísimas gracias y espero que llegues muy lejos. Sí, igual. Y así como ven compañeros, estuvimos hablando con algunas de las alumnas porque lastimosamente no pudieron venir todas porque las prácticas inician a partir de las seis y media, pero la profe Jessica, con toda la predisposición que le caracteriza, entonces pudo traer a alguna de sus alumnas. Y bueno, profe, ya que estamos a minutos, ¿verdad?, de poder culminar, queríamos saber un poquito cómo ves el apoyo de las asociaciones en cuanto al fútbol femenino, las ventajas. Mira que esto creció hace poquito nomás del apoyo, de la publicidad que se le dio eso al fútbol femenino y yo te digo que muy poco que te diría dos años, ¿verdad?, pero yo creo que es mejor poquito que nada. Y es así como que también nosotros le decimos eso a las nenas, sobre todo que están acá en la academia, que tienen que aprovechar lo que nosotras no tuvimos. Digo, nosotras ya me retiré y de las que siguen estando en su momento cuando empezaron. Es aprovechar al máximo y sobre todo agradecerle a los padres que tienen ese apoyo, porque acá todas son menores y tener esta oportunidad no vas a tener dos veces en la vida. El mayor de los éxitos, profe, y bueno, pudimos acercarnos aquí para conocer un poquito más de lo que es tu academia, de todo lo que realizan las técnicas y sobre todo, aparte de ser un deporte súper sano, ayuda muchas veces también a los jóvenes a poder alejarse de los vicios entre otro tipo de actividades, ¿verdad? Claro, la academia no solamente es para que ellas quieran venir para jugar fútbol o aprender, sino para que sepan lo que es el valor, sobre todo enseñarles cómo ser buena persona, porque eso es lo que vas a quedar una vez que vos te retire el fútbol, porque es una carrera súper corta que nunca vas a ver en qué momento vas a retirarte, ¿verdad? Pero sobre todo eso es lo más importante, ser buena persona y luego mejor jugadora. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, de esta forma, compañeros, nos despedimos, estuvimos aquí en la academia Jessica Santa Cruz para conocer un poquito más de todo lo que es este deporte sano, este deporte que ayuda a los jóvenes a poder buscar algún futuro y, ¿por qué no?, en el mundo deportivo. Fantástico, Noe, muchas gracias, sobre todo gracias a esas niñas preciosas por brindar su testimonio y qué capas son, qué jugadorasas, lo poco que vimos de las prácticas se lucieron, y sobre todo escucharlas hablar, contar qué jugadoras las inspiran, hasta dónde aspiran ellas a llegar como deportistas. Realmente yo creo que nos ilusiona muchísimo, ¿verdad, Enro? Es así, Denise, porque las imágenes que veíamos de las tres niñas, realmente un buen manejo de balón, una técnica increíble y sobre todo un buen desenvolvimiento ante las cámaras. Ya estaban realizando su primera entrevista siendo futbolistas, así que todo el éxito para estas chicas y para todas las niñas que quieran practicar el deporte, que lo hagan, que lo practiquen de por allí, integran la selección y le llevan adelante a nuestro país.